Tengo yo un niño que me espera Un niño que me piensa Que juega y canta sin parar Veo yo su vida en su sonrisa Como se va deprisa Queriendo detenerla Tiene él una mirada fiel Y también corazón de miel Y soy un hombre muy afortunado Tengo la dicha de tenerle a él Le enseñaré a descubrir tesoros Pues él será el amigo que soñé Música Y después que no me necesite Que alcance las estrellas Que pueda andar sin preguntar Lo veré como me vio mi padre Cuando tomé la calle Tejiendo sueños sin parar Tiene él una mirada fiel Y también corazón de miel Y soy un hombre muy afortunado Tengo la dicha de tenerle a él Le enseñaré a descubrir tesoros Pues él será el amigo que soñé Música Música Gracias por ver el video.